Fue por la enfermedad, que bueno, tengo un tumor maligno en el rostro, entonces bueno, se me complicaba bastante tocar la trompeta y decidí volver a mi primer instrumento que era la batería. El tema de escribir, siempre me gustó la sociología, bueno, y yo después de una operación que tuve en el 2008 importante, que estuvo mucho tiempo encerrado, digamos, en mi casa, decidí empezar a estudiar sociología y bueno, ahí me dediqué a leer mucho y escribir, y bueno, en realidad, primero la intención primaria fue escribir, grabar estas 13 canciones y la idea del libro se me ocurrió ya pensando en el packaging del disco, ahí es como que se me prendió la aparita y dije, bueno, vamos a hacer algo músico-literario, y bueno, cada una de las canciones me dio la apertura para escribir un capítulo del libro en el que se desarrollan diferentes temas sociales, ya que las canciones son la mayoría de temas sociales, ¿no? O sea que el libro fue escrito a raíz de las composiciones musicales que ya estaban realizadas. Exacto, es, digamos, no dice lo mismo que las letras de las canciones, pero es como el puntapié inicial como para hablar de diferentes temas de la actualidad. Le dan un marco. Exacto. Acompañan la escucha de la canción. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, se trata de todos los temas que hoy en la actualidad nos atañen, ¿no? Y si tuvieras que puntualizar un tema de los que no podrías dejar de mencionar ahora, que tenés menos minutos que desarrollar un disco y un libro enteros, ¿qué temas te gustaría, qué temas te gustaría ahora desarrollarle a la familia y que tratar de darle tu punto de visión, de pensamiento? Bueno, puede ser un tema que hoy por hoy es bastante problemático para la humanidad, que es el tema de la naturaleza, que está siendo ametrallada por el ser humano. Y bueno, a raíz de esto y del CEAMSE, que es donde se depositan todas las basuras, allá por González Catán, por donde vivimos nosotros, que está el CEAMSE y está contaminando bastante a la población, le escribí un tema que se llama Basulero Urbano. Bueno, me parece que es lo que deberíamos escuchar, ¿eh? Y ahí participa ahí Quique de Ciudad Vitecos, haciendo, cantando con su papá. Metiendo un poco de lírica consciente e incendiaria el Quique, como siempre. Bueno, a ver, basureros, atentos, ¿eh? Que suena Pablo Sandoval. El Pablo Che está en la de Dios hoy, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!